Empiezo yo, papi, ¿vale? ¡Eres un beso! ¡Eres un beso! Entonces, hermano, yo si te voy a matar Es la verdad, dudas Demasiado poco nivel para esta cultura YouTube es como el rap a estas alturas Todas las visitas son por la miniatura ¿Tú qué me vas a contar, cabrón? Es como una videoreacción Muere sin tener reproducción Y solo se vende para ser abusado por el ratón Última Todavía no te toca Pero, loco, me abriendo la boca Porque es una portada, pero de verdad Me parece que yo te trato como un idiota Es una videoreacción de verdad Pero me parece que ya nadie cora mi level Como el canal de ustedes Mi nivel ya es una bola de nieve Cambio Es una bola y entonces le parto a esta dima No llega ni al bronce Le voy a matar, yo le gano En la copa lo dejo más ciego Que el jodido de once Videoreacciones y pierdes Entonces pierde todas las finales Puede ser el nuevo forre Vaya a la oscura manito Me pego una puta pollata y te quito No me falta ni decirlo Y yo el puto micro si soy distinto Yo rapeando de luna a domingo Este cabrón piensa que yo no rito Es como la videocon visita Por la miniatura y es clipe Y luego ya no es lo mismo Madre mía hermano Tú se llama rapear Mete de calidad En el TNT en el class Tú no puedes hacer nada Mejor así vete ya Ya lo saben Y mi brother No pueden joderme en las competiciones Y si ese ganan el freestyle Aumentan el high Por videoreacciones Una más, una más, una más ¿Qué pasa aquí? Tú ya sabes mi hermano Yo el micrófono Y quiero que toda la plaza Me empiezan a levantar las manos Eso es el loquero Y lo habéis estudiado El que lo videoreaccione Se queda traumatizado Soy fake No hay tantas carreras en la vida Se van a comparar Para llegar a la cima Porque estamos a la vez Y ya ves A ti te va de capa caída Lo mejor que puedes aspirar En realidad De tu personalidad De ser campeón de liga Cultiva más tu personalidad Antes de a los demás Arruinar algo en la vida Vas a ver improviso Por eso yo sigo Una jodida consigna Ve que no le menciono Al abuelo Pero aún así se indigna Pregúntale al fan Que ha venido al beat Si se indigna Que se le ha puesto a gritar Por pedirle un par de firma ¿Eso te parece a ti Tu decida Tu puto rapero O te hace pensar Que te gritan Porque está en el cielo Tu abuelo O sinceramente No ves que no queda Ni ego Y la poquita dignidad Que tenías En la comiazaco Junto con el fuego Pobre chaval Que eres un paleto Más de seis In the place Yo te meto No ves que soy la ley El ley Al completo Te crees al brinstein Pero veis que es solo un paleto De pequeño Tu padre Te trató Como un deficiente Tu madre Torcaba Y después Te tiraba De un puente Tu amor Era el sol Que más brillaba Y viviente Hasta que nació Zaco Master El que eclipsa Para siempre Y nunca más La luz volvió a salir Para ti Pero que luz Ha tenido en realidad En su vida Al suite Ahora fumas CBD Mucho mejor Para ti Cambias a la droga Blanda Pero la gadora Blanda Blanda Tú free Que voy a contarte Yo voy a soñarte Lo que es puro Es más dentro del acel Hasta mencionado A mi familia A mi marito Ten cuidado Que no se me pira el cable Que se me sale Te hablo de dentro Tener claro Que el infierno es sin arte Y para esconderte Va a tener que verterte Dentro del mismo coño Que naciste muerto en sangre Eso que ha pasado Si tú le hablas De fumar Y cuida Lo que he hecho Ocuna en tu vida Yo lo he pasado En paredes Y por fila Y de esto no se vacila Pero si un pocafata Se cruza por mi retina Vacila todo Con que yo sufrí en mi vida Se le mete dos huchas La cara y se le espabila Que voy a colgarte Ahora sí Se quita como un pico En la tarea No se acuerda Miguel cuando era Ander Le he metido un tramo A recordarse A ver si entra al estante A la de esta paliza La viene pegó el dedo Parece una terapia De pasaje relajante Como él Que hablo de mi grado De mi grado De mi esencia Tengo el doble de chilo El doble de re El doble de evidencia Su tema es una mierda Culpa a las primas De su falta de conciencia Y los míos son adictivos Que si no escribo Mi fan desarrolla Síndrome de astinencia Y antes dice que me ganaste No pasa nada hermano Lo voy a apoyar dentro de este celte Me ganaste sin consciente Te felicito por su celta Juego no ponerte El que gana lo celebra Pero el que pierde aprende Ahora supa que tú Y el resultado se invierte Le estoy dando una bonita Que lo flipan compadre De esa beca de él Le meto el raro a Caliter Le meto el doble de Kiché Después de ver No pago con él Ahora voy a borrar la batalla En Youtube Y se la suben a la Dicweb